hola qué tal mis amigos este es un nuevo vídeo de anderson boxing y vamos a estar hablando sobre la tremendísima victoria señores de oscar valdés ayer oscar valdés no salía como favorito de los entendidos en el boxeo definitivamente no lo era y habían muchas razones por las cuales oscar valdés no era favorito pero hoy tenemos que centrarnos entonces señores en otro tipo de discursos e irnos del lado de darle todo el crédito a oscar valdés quien derrotó de manera clara derrotó de manera convincente sólida terminando a un miguel alacrán berchelle que nunca se encontró un miguel alacrán berchelle que divagó durante todo el combate un miguel berchelle que no tenía piernas un miguel berchelle que no ejecutó un miguel berchelle que no pudo poner esa presión yo creo que es momento ahora de replantearse las cosas y yo creo que que ya no debe estar más en 135 libras miguel alacrán berchelle no es momento de buscar excusas de pensar en el coronavirus de diciembre que le dio a berchelle en que si la preparación no fue buena en que si estaba un poco deshidratado no es momento de eso vámonos a lo boxístico y vimos desde el punto de vista boxístico a un oscar valdés que era físicamente más pequeño con menor alcance pero que su rapidez su mano izquierda su manera de caminar el ring durante toda la noche hizo aguas todo el plan de miguel alacrán berchelle que tuvo que resistir resistir los embates de la mano izquierda en forma de gancho de oper metiendo el ya de todas las maneras habidas y por haber no pudo lidiar miguel el alacrán berchelle con esa mano izquierda exitosa durante toda la noche de oscar valdés un oscar valdés que fue el que controló los tiempos del combate aceleró le puso el pie en el acelerador desde que comenzó el combate ya veíamos en el segundo round a un alacrán sangrando por la nariz a pura mano izquierda de oscar valdés un oscar valdés acertado un oscar valdés que también dominó en el aspecto de meter la mayor cantidad de golpes de poder un oscar valdés que se apegó completamente al plan táctico y si decíamos desde aquí de anderson boxing que teníamos que ver si esa transición a lo que quería el reinoso como mandamás en la esquina de valdés queríamos ver si estaba completa señores hoy no tenemos ninguna duda de que vimos a un oscar valdés que si ha crecido como boxeador vimos un oscar valdés incluso más sólido más claro más pujante que en 126 libras y esto de bonito esto así no lo regala el boxeo cuando uno ve un peleador uno se crea una imagen por lo que ha visto pero la realidad es que hemos visto definitivamente boxísticamente hablando crecer a oscar valdés quien se apegó a su plan quien físicamente estaba impecable un oscar valdés fuerte y que como les decía manejó los tiempos del combate aceleró los 45 primeros rounds vimos un cuarto round que fue un 18 claro donde el árbitro debió haberle parado la pelea a miguel becher porque miguel becher prácticamente no podía caminar sólo el ímpetu y la voluntad de un guerrero mantuvieron en pie en ese cuarto round a miguel becher hubo rounds también el quinto creo que lo boxeo bastante bien en la gran pero después siguió siendo un concierto de una sola persona de un solo boxeador sobre el entarimado un oscar valdés que definitivamente pasó de manera clara de manera convincente sobre el alacrán desde todos los puntos de vista desde el poder desde caminar el ring desde ejecutar el plan desde todo sentido desde todo rubro boxístico fue una pelea perfecta fue un performance excelente perfecto un plan táctico bien trazado desde la esquina y creo que si en algún momento de sus dos peleas anteriores nos había se nos había quedado de ver lo que habíamos visto de oscar valdés tenemos que decir también que ayer fue su noche anoche se graduó con honores señores oscar valdés y es el nuevo campeón del consejo mundial de boxeo 130 libras es un campeón legítimo es un título legítimo se lo gana a un boxeador legítimo y es momento de dejar cualquier tipo de argumentos de por qué berchelle no pudo ejecutar es hora de voltear la la tarjeta y darle todo el crédito a un oscar valdés señores que se graduó con honores que viene próximamente para ambos definitivamente el alacrán ganando perdiendo tenía que moverse de las 130 libras ese físico no aguanta más 130 libras creo que después de un tiempo de replantearse las cosas de un descanso porque cuando uno pierde de esta manera es duro asimilar es un proceso que toma tiempo y yo creo que ese es el proceso que debe tomarse el alacrán replantearse las cosas pensar en que se falló trabajar en lo que se falló y moverse de división definitivamente a 135 libras para oscar valdés yo estoy viendo buenas peleas para oscar valdés en 130 pero no la siguiente creo que la siguiente va a ser una pelea no a modo pero sí contra un rival accesible y ya después entonces vendrían los grandes o los que están mandando en las 130 libras no sé si ya cura stevenson yo yo días o no hay muchas ecuaciones que se pongan en 130 pero se ve claro que oscar valdés puede ampliar su reinado en las 130 libras se ve bien se vio muy sólido señores muy sólido me encantó como uso de esa mano izquierda golpeando de diferentes ángulos nunca lo pudo descifrar era la gran verchel ayer por donde iba a recibir esas embestidas de valdés creo que ese uso de ángulos y combinaciones ráfagas metralla pesada de 4 o 5 golpes de parte de valdés hicieron la diferencia un alacrán señores sin argumentos esto fue una victoria importante pero es más grande aún por la solidez que venía mostrando miguel el alacrán verchel en las 130 libras que era su séptima defensa por eso es tan grande esta victoria de oscar valdés porque todos los los cánones todo lo que pensamos en la previa del combate en todos los rubros en ninguno era favorecido oscar valdés aunque siempre dijimos que era un guerrero que era un boxeador con tremendo pedagüe amateo que en cuanto a habilidades boxísticas tenía para ganar pero que le faltaba el poder pues estos señores todo quedó detrás y oscar valdés dominó apagulló en todos los sentidos a miguel el alacrán verchel digna victoria tenemos que concentrarnos señores en darle todo el mérito todo el crédito a un oscar valdés sólido un oscar valdés que hace un statement claro en las 130 libras y darle darle su crédito también darle el crédito a su esquina que si pensamos como les decía en algún momento que era un producto inacabado aunque todavía tiene que mejorar algunas cosas o capaces pero se ve la mano se ve la mano de reynoso y del team reinoso en el accionar de oscar valdés eso es definitivo no hay que no hay que hacer otro tipo de aseveraciones solamente ahora señores concentremos demos el crédito se va a replantear las cosas entonces al alacrán pero aquí si hubo una victoria primero que todo del boxeo que está vivo un oscar valdés que gana un título mundial en buena league y a un campeón legítimo como como miguel el alacrán verchel que venga más buen boxeo de seguro por aquí por anderson boxing te lo vamos a estar diciendo vamos a estar analizando vamos a estar hablando de todo lo que sucede en el mundo del boxeo oscar valdés ya tiene en su vitrina ese cinturón verde del consejo mundial de boxeo con el que siempre soñó démosle el crédito a oscar valdés y su esquina el alacrán a replantearse las cosas por suerte ya sabemos que salió del hospital que no hay ningún daño a ningún nivel más que más que el nocao que recibió él tiene que replantearse las cosas del alacrán probablemente se va a estar moviendo división un oscar valdés que va a hacer carrera ahora en 130 libras y desde ya es el boxeador a derrotar en esa división porque le ganó al campeón le ganó a un campeón legítimo como miguel el alacrán verchel fue anderson pérez para anderson boxing nos vemos oscar valdés nuevo campeón mundial 130 libras versión consejo mundial de boxeo nos vemos allí y y y y y y